Daniel, tigre y su vecindad Las cabezas moveremos y nos gusta zapatear Nos gusta aplaudir al ritmo de la música Haremos muchas piruetas, vamos a saltar Nuestras colas moveremos y tocaremos el suelo Bailar contigo es genial Bailaremos dos por dos Bailar contigo es genial Grande eres ya, grande eres ya Para pensar cómo resolver Daniel grandecito está A su familia él puede ayudar Resolviendo problemas por sí mismo ya Margaret un juguete de Daniel tomó Y eso a él no le gustó Ya soy grande pensó y se lo regaló Grande eres ya, grande eres ya Para pensar cómo resolver Catalina y Elena muy listas son Aprendieron que al darse lugar Tendrían más salón para bailar Grande eres ya, grande eres ya Para pensar cómo resolver Grande eres ya, para pensar cómo resolver La fiesta en el agua ¿Dónde bailaremos? Sí, sí, sí Sobre hojas saltaremos Como si las ranas vendrán en tortugas bailar y cantar Una rana hacer Y saltar, tar, con un pes nadar Y nadar, dar, saltar, dar, nadar, dar, dar Qué genial esta fiesta es Solo queda una galleta ¿Qué vamos a hacer? ¿Ambos podemos comer si la parto en dos? Siempre buscamos jugar a algo nuevo y resolvimos una super familia a un ser. Grande eres ya, grande eres ya, para pensar cómo resolver. Yo por accidente mi bebida derramé, al limpiar ella ayudó y su bebida compartió, oh, oh, oh. Grande eres ya, grande eres ya, para pensar cómo resolver. Grande eres ya, grande eres ya, para pensar cómo resolver. Cuando en la playa estoy, quiero imaginar que con la criatura marina estoy. Y sus largos brazos mueve sin parar, y que cuando baila muy graciosa se verá. Y un genial almuerzo tendremos bajo el sol, y estar con la criatura, qué graciosa diversión. Cuando en la playa estoy, quiero imaginar que con la criatura marina jugaré. Quiero las plantas regar, pero esto es pesado. Hagamos un plan para resolver, para poder llevar el agua. Si cargamos los dos juntos, la podemos levantar y echar el agua. Lo hicimos, nuestro plan funcionó. Las plantas regué. Si hay un problema, hay que hablarlo y hacer un plan. Solo haz un plan. Se nos vuela la manta, mucho viento hay. Hagamos un plan y así resolver, para tener un picnic. Una punta yo, la otra punta tú. Hay que extenderla muy bien, y con la roca sostener. Si hay un problema, hay que hablarlo y hacer un plan. Solo haz un plan. Si hay problemas, hay que hablarlo y hacer un plan. Y hacer un plan. Un dragón me encantaría tener. Un dragón que vuele alto así. Por todos lados jugar y juntos reír. Con grandes alas volar sobre el bosque alto sin parar. Que la boca te encienda al respirar. Y si estornudate, te debes cuidar. Un dragón me encantaría tener. Mi amigo, el dragón. Si hay problemas, hay que hablarlo y hacer un plan. Haz un plan. Construí un castillo, pero se derrumbó. Y un plano dibujé y salió mejor. Las mantas coloqué sobre el castillo y los cojines también. Y ahora está listo y se ve genial. Si hay problemas, hay que hablarlo y hacer un plan. Haz un plan. En el show de marionetas no sabíamos qué hacer. Y después de hablar planeamos una canción. Y sabíamos qué hacer al seguir un plan. Si hay problemas, hay que hablarlo y hacer un plan. Haz un plan. Si en el baño estás, podemos jugar. Con mi ojo de tigre voy a espiar. Algo con la cola azul. ¡Ohh! ¡Mi ballena! Con mi ojo de tigre voy a espiar. Algo con el tigre. Algo que puede flotar. ¡Mi bote! Con mi ojo de tigre voy a espiar. Algo con el tigre. Algo que me puede limpiar. ¡Oh! ¡El jabón! Si en el baño estás y tienes que esperar, podemos jugar Ve al baño, ve al baño, ve al baño ya Oh, ¿por qué no ir solo a comprobar? Ve en la mañana antes de la escuela ir Suelta ya tu bolso para al baño ir Ve al baño, ve al baño ya Cuando te preparas para un viaje tomar Antes de salir no olvides esto hacer Ve al baño, ve al baño ya Ve al baño, ve al baño, ve al baño ya Oh, ¿por qué no ir solo a comprobar? Cuando es tarde ya antes de irte a dormir Si recuerdas esta regla agradecido estarás Ve al baño, ve al baño ya Ve al baño, ve al baño, ve al baño ya Oh, ¿por qué no ir solo a comprobar? Oh, ¿por qué no ir solo a comprobar? Bienvenidos a la estación espacial Soy el capitán, mira lo que puedo hacer Muevo la plancha y acelero en el espacio Presiono el botón para encender luces brillantes Hey, no esas, mira lo que encontré para descender Bienvenidos a la estación espacial Soy el capitán, mira lo que puedo hacer Es mi estación espacial Te voy a preguntar Si pronto al baño irás Dile a un adulto si es así Porque todos siempre van a ir Tienes que ir al baño Tal vez sí, tal vez no ¿Por qué no ir solo a comprobar? Veo que inquieto estás Es un dolor estomacal Tal vez solo tienes que hacer popó Te sentirás mejor si al baño vas Tienes que ir al baño Tal vez sí, tal vez no ¿Por qué no ir solo a comprobar? Todos al baño irán Donde quiera que estén Y descargar tus amigos y también los suyos Todos van, no solo tú Tienes que ir al baño Tal vez sí, tal vez no ¿Por qué no ir solo a comprobar? Me balanceo de aquí para allá Los malabares que puedo hacer te encantarán Oh, disfrutando yo voy Oh, disfrutando yo voy Adoro balancearme el día entero Me encanta ir de aro en aro sin parar Sin dejar a mis garritas el suelo tocar Oh, disfrutando yo voy Oh, disfrutando yo voy Adoro balancearme el día entero Mi pici fui a manejar con papá Parece muy difícil Pero gruñe, gruñe, intenté sin parar Oh, por mí mismo pronto lo haré Pronto lo haré Grr grr gruñe fuerte Sigue intentando Que orgulloso estarás Fue difícil para mi cruzar Pero gruñí gruñí e intenté sin parar Y lo conseguí sí Grr gruñe fuerte Sigue intentando Y orgulloso estarás Tres, dos, uno, ¡vamos! Son emocionantes las carreras en una bici súper veloz Vamos rápido y más rápido ya ¡Sí! Una carrera rápida hasta la línea final Y rápido pedalear Caminos conocer, colinas recorrer Sentir el viento soplar Y su brisa disfrutar Lado a lado competir ¡Volando hacia la línea final! ¡Sí! ¡Empate! ¡A celebrar! Curr, curr, gruñe fuerte Sigue intentando Y orgulloso estarás Cuando algo difícil es No dejes de intentar Sin rendirte Sigue adelante Al final lo lograrás Si algo es difícil de hacer Y problemas te está dando Sin rendirte Sigue adelante Y lo harás mucho más rápido ¡Miau, miau, miau! ¡Fuerte! Sigue intentando Y orgulloso estarás Si algo nuevo vas a intentar Y la verdad no sabes cómo Sin rendirte Sigue adelante De los errores aprenderás ¡Uh, uh, uh, fuerte! Sigue intentando Y orgulloso estarás Cr, 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 gruñe fuerte Sigue intentando Y orgulloso estarás Trolebus ¡Lindo trolebus! ¡Mira lo que trolebus puede ser! ¡Un trolebus de carreras! Un va muy rápido ¡Una grúa trolebus! La carga de llevar Y mucho puede él cargar ¡Guau! ¡Trolebus bombero! ¡Suena así! ¡Trolebus Submarino! Va bajo el agua y bajo el mar ¡Amamos a Trolebus! Puede ser, puede ser, más de una cosa puede ser Puedo ser artista, figuras pintaré Y un cantante yo seré, y así voy a cantar Soy un músico, ¿cómo ves? Y mi canción te cantaré Con mi niña jugaré, pues soy papá también Puede ser, puede ser, más de una cosa puede ser Puedo ser doctora, y yo a ti te curaré Y en el camión me subiré, bombero soy también Puede ser, puede ser, más de una cosa puede ser Más tú puedes ser Bebés, cuántos bebés Muy pequeñas, sus manitas y sus pies Bebés, cuántos bebés Sus balbuceos siempre son así Lindas sus caritas, sus risas son así Les encanta jugar así Bebés, cuántos bebés Los quiero abrazar Muchas cosas puedo hacer con mucha gente Con mi padre, hijo soy Con abuelo, el nieto soy Con mi hermana, soy hermano Y vecino, con todos siempre soy Todas esas cosas puedo hacer Y es que así soy yo Puede ser, puede ser, más de una cosa puede ser Muchas cosas puedo hacer y puedo imaginarlas Aventurero o papá Un famoso artista o puedo navegar Un doctor o bombero puedo ser Puede ser, puede ser, más de una cosa puede ser Puede ser, puede ser, más de una cosa puede ser Gracias por ver el video.